¿Hermanita? Sí Que tenga el mismo nombre Ah bueno Porque mamá se cure primero, ¿verdad? Tiene que curar bien mamá Y después de Dios puede ser que nos mande una hermanita, ¿verdad? O un hermanito Sí, pero qué épico quieren la gente que cuando tenga hija Que cuando tenga hijos aquellos a otro lado ¿Verdad? Sí Le falta a la gente, la gente está mal de la cabeza ¿Por qué son así, verdad? Sí Qué clase de Dios El Dios que maltratan a los hijos No, hay un Dios que maltratan a los hijos, ¿verdad? No ¿Verdad que no hiciste eso? Señor, Dios no hizo eso Dios no es así, ¿verdad mi amor? No es así Dios es bueno ¿Verdad que sí, mi amor? Sí ¿Escucharon lo que dijo Luisito? ¿Escucharon lo que dijo Luisito? Dios es bueno ¿Verdad, mi amor? Sí ¿Puedes decir raro? A ver, ¿cómo era? ¿Dios? Dios es bueno Sí, mi amor ¿Qué clase les dio a ellos pa? ¿Qué clase de Dios tienen si maldicen, verdad? Sí Ellos quieren que no tenga hijos aquellos a otro lado No sé qué les pasa a mi hijo Está mal de la cabeza de esta gente El que me levanta Dios es bueno Y Dios le quería a Miguelita con él, ¿verdad? Por eso le llevo, porque le quería con abuelita ¿Verdad, mi amor? Dios es bueno Ya seguramente más adelante voy a entender todo Estoy un poco confundido todavía Pero Dios es bueno Dios no va a hacer eso Dios no se venga de criaturas Nuestro Dios no se venga de Dios Nuestro Dios no se venga de Dios No, 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 no No, no